¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya vamos a ir con la pelea contra el admin Que por cierto también en la En la guarida, en la llave guarida De De Cypher se nos olvidó Agarrar un ítem llave Para Pues para ya terminar la guarida Entonces vamos a tomar los ítems que nos faltaron de aquí Que son pocos Y aparte, a ver la TM13 Que creo que es rayo hielo Lo cual no lo voy a usar ahorita Pero O quizás sí, no tengo No sé muy bien si ahorita mismo la uso o no Pero rayo hielo Lo necesitamos Mucho Y el resto de los ítems que es ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí eran tres o cuatro, les dije Entonces solo son tres Aquí está el otro ítem que nos falta Y... Aquí está, piedra, agua Ok Entonces vamos a irnos directo A la guarida de Cypher Y nos vamos ahorita mismo Ahorita mismo Voy a saltar esto Muy bien, estamos en la guarida Y nos faltó Tomar Este ítem que está en esa Ay, también nos faltó una pelea Ah, Dios mío Esto no es bueno Porque Yo tenía mis Pokémon A muy buen nivel El nivel perfecto para empregarme con Gorigan Entonces espero que este hombre no Nos arruine ¿Dónde estábamos? Espero que no me arruine Eh, que me proteja Con Shedinja Necesito un Pokémon Wow, fete Ok No me gusta esto El insta ver Con Shedinja No tengo ni idea de qué puedo usar Voy a tener que cambiar Y no quiero meterme por el momento Shadow Tag ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Carajo! Madrita sea, pero es que A ver, espérate Vamos a irnos Aquí Y voy a paralizar a Wobofet Según yo La tumba roca Sí debería Decesarse de Shedinja Shedinja Únicamente Se somete bajo ataques Super efectivo Sí, perfecto Y solo tiene un PS Entonces Adiós, Shedinja Me preocupa Wobofet Me preocupa mucho Wobofet Muy bien, Elizabeth Sube nivel 35 Que nos urgía Kawaii No quiero que suba mucho Pero Chantal Ah, Chantal Por cierto Es el Pokémon que ahorita Necesitábamos Y... Mi destino compartido ¡Ah! Maldito hijo de puta Muy bien Voy a seguir yéndome Contra el Bybrava Y voy a ignorar por completo Ese Wobofet Claro, esta ¡Ay! Me está poniendo nervios Ese Wobofet Ese Wobofet Me puede hacer mucho Deja Está paralizado No sé Aliento de dragón No me baja mucho Perfecto 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 Muy bien Muy bien Smelling Salt Ese va a ser el truco Man in Salt Ese va a ser el truco Ok, vamos a hacer lo siguiente A ver, Magneton ¡Un Magneton! Creo que es... Shadow Sí, sí es ¡Un Magneton! Mola, mola, mola La verdad no le haría el full Magneton Destiny Bond Voy a dejar que siga usando Destiny Bond Destiny Bond Que se los acabe A ver, ¿qué puedo usar? Voy a usar Breath Break con ese Magneton Pero voy a lanzar directamente una Ultra La verdad me tiene un poquito expandado ¿Qué? Ese Magneton me pueda hacer algo Entonces vamos a lanzar una Ultra ¡Un Magneton! ¡Bleh! Y otra vez ese Magneton nivel 30 ¡Por favor! Por favor Si no es tanto pedir Uno No No, no, no Si Breath Break lo mata No es mi problema, Magneton ¿Eh? ¿Me oíste? No es Shadow Sky Ese... Va... Ah, va Exacto Es de... Es de ambiente el ataque Bueno, un poco de nervios los ataques Super efectivo Y Magneton al suelo Ni modo Ni modo Magneton ¡Me gustaba! Me gustaba un Magneton Pero... Pero bueno Pero bueno Tenemos a Faros Tenemos a Faros todavía No puedo moverse Bien Voy a tirarle de tumbar La roca Es que no sé qué hacer Me da mucho miedo Lo que pueda pasar Con ese Wopet Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a usar No voy a atacar ahorita Quiero usar Ah no Pero ya tiene Thunder Ok Entonces voy a usar Smelling Salt Shop Wave Y espero de verdad Que ese Wopet caiga Caiga la primera Va el Shop Wave Y ahora el Smelling Salt Es doble por la parálisis Ok Entonces en teoría Pow Venga Adiós Wopet Ay ese Wopet Me puso muy tenso Me puso muy tenso Yo creo que se notó ¿Verdad? Se notó un poquito Ay Dios mío señores Vamos a irnos directamente arriba Para ver Si ya puedo pelear Contra Gorigan Espero A ver Alguien más Lunaton ¿Se puede publicar ya? El System Level Aquí está No sé si arriba Tengo una última batalla Antes de Gorigan Que era la que yo esperaba No esta batalla En cualquier caso No me gusta nada Lo que tenemos que hacer Antes de esto Es evolucionar Nuestro Pokémon Que tenemos Justamente aquí Con la Piedra Agua Que por cierto Obviamente levelé Ahora sí Antes de Gorigan Pero antes que nada Vamos a usar La Piedra Agua Que tanto tiempo perdimos ¿Dónde estás? Aquí estás ¡Venga! Ahora sí Un Pokémon fuerte Venga, venga, venga Ahora sí vamos a tener Al Pokémon más sexual Que jamás ha existido Pero no importa Ah, de veras Tiene mucho que no He grabado Y no he grabado tanto Que incluso Les puedo decir Que ahorita Ustedes lo van a ver Mucho tiempo después Pero ahorita Apenas está pasando Lo de las reglas Nuevas de YouTube Entonces Técnicamente No podemos estar diciendo Maldiciones y cosas Por el estilo Técnicamente Aunque técnicamente También eso es del 2012 Entonces Yo espero que no pase nada A ver, señor Voy a cambiar No, voy a dejar así Y espero Si este güey se enfrenta a nosotros No sé qué va a hacer Sí, aquí Solo ajusto el voltaje Y... Pan, chinga, punca Ah, déjame ver El sistema Oh, aquí está Oh, no Lo dejé en mi escritorio Maldición O no puede ser El sistema Fuiste por él Oh, muchas gracias ¿Quién eres tú? Tú no perteneces aquí De todas maneras Si el voltaje se eleva un poco Todo este complejo Se caería Se iría fuera de control ¿Y qué pasaría Con la producción De Pokémon Obscuro? Sería destruida No puedo dejar Que pongas tus manos En la máquina de control ¿Ven? Esta era la... Del que yo supuse Que íbamos a pelear Ardy Acrud Quiere pelear Muy bien, señor Ardy Acrud Un grumpis No puede ser ¿Por qué? Puros psíquicos Nunca sale el psíquico Si ahora puro psíquico No quiero reiniciar el Ixar Lo voy a tener que sacar a Espeon Que por cierto, Espeon Le quiero enseñar a vos la sombra A ver, Espeon Y deshacerme de Ciciadra Tiene cinco Pokémon Lo cual no me gusta nada Venga, Espeon Venga, Venga, Venga Al ir Va a bajar la defensa física Es que sinceramente Mordisco Es muy débil Y no creo que aprende Según yo Espeon no aprende Tentuar No tengo ni idea Miren, ahora sí Atacó directamente A Espeon Que hubiera sido Este Nuestro querido Nuestro querido El Ixar Pero no No va a poder hacer eso Adiós Siedra Ya no Necesito que exista En este campo No más Es que ninguno De los dos Debe subir de nivel Ninguno de los dos Lo bueno es que Cantor Lo bueno es que tiene Repartir experiencia Un querido Chantal Que de hecho Ahorita lo vamos a sacar Que está en nivel 35 Sirve que también Se reparte un poco La experiencia De más Y a ver Chantal Ya va a ser nivel 36 De hecho Lo cual está más que bien Lo malo es que Son cinco Pokémon No quiero que ninguno Suba de nivel Grumpy Grumpy retrocede Lo cual es perfecto Derribo No me gusta eso De derribo Ok Cloyster tiene una Excelente defensa Por lo cual Lo mueve muy poco Mordisco Y aparte con Surf Debería derrotar A ambos Pokémon Yo digo que sí Maldita sea Y bueno Grumpy Adiós Grumpy Adiós Adiós Aciércita Grumpy Y Chantal Sube nivel 36 Ya ni Nadie puede No, espera Elizabeth también puede Subir un nivel Pero Seekin Realmente ya no podemos Hacer un nivel Seekin que es Shadow Estoy casi seguro No Mira, perdón Perdón Me callo No he dicho nada Puedo volver a cambiar Pokémon Para seguir repartiendo La experiencia Ese campo Lo voy a tumbar Ya Vas a pensar mucho De quien salga ahora Por quien cambie Este no creo que tenga Ningún Pokémon Mientras Bueno, perdón Oscuro O sí Voy a cambiar a Esmion Por Amparos Otra vez Y Amparos ya Está muy cerca El nivel 37 Y bueno Busar surf Cambio Y Espero Amparos está muy cerca De subir Voy a tener que volverla a cambiar No puedo hacer Camparo solo de nivel No puedo hacer Que deberas Camparo solo de nivel Yo pensé Que iba a estar a menos En el perspectivo Que bueno Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Porque no puedo permitirlo De verdad que no puedo permitirlo Pero por qué cambio Voy a cambiar por Elizabeth Al cabo que Realmente Él sí está en el nivel 35 Ella más bien Entonces Poco importa A Shetal Le voy a meter En la escena Tipo hielo Pero si baja la velocidad Lo cual no me gusta nada Voy a cambiar otra vez Para seguir repartiendo Experiencia Usar surf De nuevo Bien Kawaii Lo siento No podemos usar En este momento Pero Elizabeth Todavía aguanta De hecho Elizabeth Me gustaría que subiera El nivel 36 Pero es obvio Que no va a pasar Punto de agua Que puede bajar A un poco De tipo agua Pero bueno Surf Y ahora Si Shetal Debería Ir Si Al kick Y es así Seeking también Con un derribo Y un ataque De este El de este Elizabeth Debería ser más suficiente Muy bien Señores Muy bien A ver A ver Señores Señores Se nos falta esto Y Se nos falta esto Y ese Ok Seeking fue más rápido Para nosotros Ojalá no me gusta Ok El ataque Elizabeth No le pasa nada Porque es un excelente Pokémon Pero si voy a usar Breath Break Ruper Ladrillo Sí Adiós Seeking No te queremos Por aquí Maldita sea Ah no Que no puedo decir No puedo decir menciones Ok Perfecto Ya derrumbamos A este señor Este señor Si no Dame Te daré de vuelta El sistema La palanca del sistema Pues muy bien señor Muchas gracias Y bueno Estamos por aquí Pero hasta aquí Lo vamos a dejar Vamos a dejarlo En unos 14 15 minutitos Porque se sigue la batalla Con Gorigan Y pues ya no podemos Ya no podríamos pelear Ustedes mentienden Ustedes mentienden Pero bueno Dejen en los comentarios Que tal está apareciendo El equipo que tenemos Hasta ahora Denle y compártan Lo que ustedes quieran Los invito a suscribirse Los que lo han hecho Para videos de este canal Y no me olvides Muchísimas gracias Bye Chau Chau Chau